Este año más de 5 mil millones de pesos ha recibido el banco de manera directa fondos nuevos, fondos del presupuesto nacional para transferírselos, para facilitarlos a los productores. Ustedes recuerdan que cuando los eventos que trajo Fiona al país, el impacto que tuvo en la agricultura, el presidente dispuso inmediatamente 2 mil 500 millones de pesos que se le han estado facilitando a los productores sin intereses, con plazos fracionables, para que tengan una recuperación de la agricultura.